Exactamente, Gustavo. Bueno, sí, yo estuve viendo lo que antes conversaban, justamente esta cuestión de la captura del Estado, es decir, de cómo los grupos más concentrados, los grupos dominantes, los grupos hegemónicos, muchas veces el capital transnacional o las grandes potencias capturan a los Estados, es decir, piensan a los Estados como una suerte de botín de guerra, como una suerte de captura, digamos, para usarlo únicamente en su beneficio. Por supuesto que uno podría pensar que el Estado es, en parte, también un instrumento o un dispositivo político de dominación, no solo política, sino también económica, pero uno también sabe que los Estados tienen su autonomía relativa, tienen su capacidad de maniobra y también son muchas veces arena u espacio de disputa, de disputa de proyectos, de disputa de diferentes iniciativas. Por lo tanto, pensar en la captura tiene que ver con esto, con Estados apropiados que están solamente volcados al interés de una minoría, al interés de unos pocos y no tratando, al menos tratando, de pensar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Y esto, justamente, tiene que ver con diferentes fenómenos que estudiamos en Claxo, desde los grupos de trabajo, desde las becas, y tiene que ver con una convocatoria reciente, justamente, que estamos lanzando junto con OCFAM. Digamos, OCFAM ha trabajado mucho este tema de la captura de los Estados en América Latina, que tiene que ver, justamente, con pandemia de COVID-19, captura del Estado y los efectos en la desigualdad económica y la desigualdad climática en América Latina y en el Caribe. Y yo creo que esto tiene que ver, también, con poder pensar en la captura de los Estados o del Estado antes, durante y después de la pandemia. Es decir, sin duda que la captura del Estado es un fenómeno, es un proceso que es anterior, que es previo, que preexiste a la pandemia y que pervivió en la pandemia, quizás, en algunos casos, con mucha más crudeza, digamos, con mucha más visibilidad, mucho más transparente y de manera, también, como más insoportable, entre comillas, para las sociedades. Y creo que es importante discutirlo también ahora o volver a traer este tema ahora, porque también tiene que ver con las disputas por las políticas hacia una sociedad de, entre comillas, la post-pandemia o transitar hacia la recuperación y hacia, digamos, de cierta manera, la reversión de los procesos de deterioro social y de degradación social y de crisis económica, social, política, que la pandemia trajo. Por lo tanto, creo que es importante verlo como un fenómeno previo a la pandemia, ver qué sucedió durante la pandemia y ver también cuáles son las perspectivas en la post-pandemia, o sea, después de la pandemia o transitando hacia sociedades, bueno, que puedan superar este proceso o este fenómeno pandémico, pero que se puedan proyectar, entonces, de otra manera. Y ahí también, quizás, digo un minuto más por eso, digamos, atentando contra cien minutos, hacemos una exposición de varios minutos, como ya dije antes, vuelvo a repetir esa broma, pero digo, es que tiene que ver también con poder pensar esta captura de los estados en relación con las desigualdades sociales, porque en sociedades profundamente desiguales como las latinoamericanas y caribeñas, ya dijimos acá en InfoClaxo y trabajamos en Claxo muchas veces, que América Latina es el subcontinente más desigual del mundo, no el más pobre que es África, aunque tenemos a uno de los países más pobres que es Haití, pero sí somos el subcontinente más desigual del mundo. Al menos 7 de los 10 países más desiguales del planeta o del mundo, medidos por índice de Gini, al menos 7 de los 10 países más desiguales del mundo son latinoamericanos. Honduras, México, Colombia, Brasil, Chile, son algunos de esos 7 países, Paraguay son algunos de esos 7 países que son los más desiguales de todo el planeta y están concentrados en América Latina. Y ahí creo que también es importante poder pensar cómo la pandemia no afectó a todos por igual. Es decir, sociedades profundamente desiguales, con políticas públicas tomadas por estados capturados, lo que hacen es profundizar y reproducir las desigualdades sociales. Y por lo tanto, cuando se dice la pandemia trajo crisis y la pandemia dislocó procesos sociales, es cierto, pero es cierto que eso no repercutió en todas las personas, en todos los grupos sociales y en todos los niveles por igual. Y ahí justamente es Oxfam, el que ya lo hemos dicho aquí alguna vez, quizás estoy recordando algunas cosas que ya dijimos, pero Oxfam en, digamos, el año pasado, en 2020, inclusive con los primeros efectos de la pandemia, pero no con la pandemia totalmente desplegada a nivel mundial, sacaba un informe a donde mostraba que los 2.100, 2.100, solo 2.100 personas, son los multimillonarios del mundo. Los 2.100 multimillonarios del mundo tienen más riqueza que 4.600 millones de personas. Es decir, 2.100 personas ultra ricas tienen más riqueza que 4.600 millones de personas en el mundo. Con una población de 5.500 millones aproximadamente, o casi 6.000 millones en el mundo, vemos cómo, digamos, hay más de 2 tercios de la población mundial que tienen menos riqueza que 2.100 personas. O sea que el problema de la concentración de la riqueza y por lo tanto de la redistribución o la distribución de la riqueza, es un problema que sigue siendo recurrente y que se profundizó fuertemente con la pandemia. En la misma convocatoria, nosotros decimos que estas cifras para América Latina, por ejemplo, en América Latina el número total de multimillonarios en América Latina aumentó su patrimonio, su patrimonio neto entre 2020 y 2021 en 196.000 millones de dólares. Esto es aproximadamente igual que toda la economía de Ecuador. O sea que los multimillonarios, solo latinoamericanos estoy hablando, de México hacia el sur o de, digamos, Argentina hacia el norte, solo en América Latina, no hablo de Estados Unidos, no hablo de Europa, aumentaron, ¿sí? Pensemos los que nos están escuchando y han visto degradado su trabajo, han perdido trabajo, han disminuido horas de trabajo o han disminuido salarios o deteriorado sus condiciones de vida. Bueno, hay, digamos, 31 multimillonarios latinoamericanos que aumentaron su riqueza igual que el tamaño de la economía o del Producto Interno Bruto o del Producto Nacional Bruto del Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Como una cifra importante. Una referencia. Sí, exactamente. Y eso también nos muestra, por ejemplo, que estos multimillonarios han crecido su, digamos, patrimonio más del 40%, ¿sí? Desde enero de 2020 a la, digamos, actualidad. Entonces, digo, eso nos configura una situación de profundas desigualdades que también es procesada, quizás me tomo un minuto más, Gustavo, pero que también es procesada a nivel político de maneras diversas. Porque, por ejemplo, cuando ahora en la región están apareciendo, bueno, están continuando, gobiernos regresivos, antiderechos, neoconservadores, autoritarios, como, por ejemplo, el Brasil de Bolsonaro que se perpetúa, o lo que sucede en Chile todavía con las fuerzas de derecha que ahora parece que han aumentado su caudal en las encuestas, o lo que sigue persistiendo en Colombia, o lo que sucede en Ecuador. Es decir, cuando miramos estos países o en países con otro tipo de gobiernos, pero a donde las fuerzas de derecha parecen ganar espacio, al menos en la agenda pública, digo, esas discusiones nos llevan casi siempre a focalizar las causas de la crisis y las causas de los problemas que estamos describiendo en el sistema político y en lo que algunos llaman la casta política o la elite política o la clase política. Y sin querer defender a una clase política o a un grupo político que muchas veces es incapaz de adoptar políticas públicas que enfrenten estos hechos, ese discurso oculta la responsabilidad de las corporaciones económicas, es decir, del capital concentrado. Porque si yo concentro mi discurso público en atacar a la política, lo que estoy ocultando por acción o por omisión es el poder económico concentrado que se enriqueció con la pandemia. Dejo intocada la concentración fenomenal de la riqueza, dejo intocada la desigualdad, dejo intocada los grupos vulnerabilizados y llevo el foco público o pretendo llevar la discusión pública a una discusión solamente a nivel de grupo político, de elite política, de clase política dominante o de casta política. Y eso es una operación discursiva y, digamos, mediática que creo que es importante también afrontar de las ciencias sociales. O sea, poder contrarrestar y sin abroquelarse para defender a una política que muchas veces es incapaz y que comete muchos errores y que, inclusive, como ya dijimos, en muchos países son fuerzas regresivas, autoritarias y antiderechos, sin caer en una defensa de esa política, de la mala política, entre comillas, dar una discusión a nivel de justicia económica, a nivel de inequidades, a nivel de desigualdades. Por eso, y cierro al menos esta larga intervención primera para dialogar contigo, Gustavo, por eso, dos de las dimensiones importantes de esta convocatoria tienen que ver con la justicia económica, a donde el tema de la fiscalidad es muy importante, la redistribución del ingreso, el impuesto a la riqueza, cómo se reparte el peso fiscal en nuestras sociedades, es muy importante, y la segunda es la justicia climática o la justicia ambiental, que tiene que ver con el entorno, con el clima, con la relación con la naturaleza, con el ambiente, pero también tiene que ver con las poblaciones vulnerabilizadas, porque muchas veces poblaciones rurales, grupos afro, afros o negros, afrodescendientes o negros y pueblos indígenas viven en las zonas climáticamente más críticas, ambientalmente más críticas, y eso atenta contra su medio de vida y contra su sustento, y eso refuerza entonces la precarización y la desigualdad. Digo, sin pensar que todo es parte de una suerte de complot, porque no es así, sí hay que pensar cómo está vinculada, cómo están vinculados estas dimensiones, cómo están vinculadas estos procesos, estas dinámicas, iba a decir, sí, para justamente desentrañar estas lógicas y poder contrarrestarlas, ¿no? Pensaba Pablo, vos nombraste hace unos minutos Haití, y en ese sentido Haití puede ser una ejemplificación de esta lógica de captura del Estado, digo, parte de lo que se está viviendo en las últimas horas nos enterábamos del secuestro de unos misioneros estadounidenses por los cuales un grupo delincuencial está pidiendo, creo, 17 millones de dólares para su liberación, pero en el claxo por Haití habíamos descubierto esa trama de la destrucción de los servicios de seguridad del Estado, la policía destruida, un Estado llevado a la mínima expresión, en la lógica más neoliberal posible, con un Estado capturado a su vez por sectores de dinero, pero donde las cuestiones ambientales se ven con fuerza en Haití, un país arrasado por tormentas tropicales, por huracanes, por temblores, en donde los que están en las zonas más pobres evidentemente son los que sufren las consecuencias porque no solamente el paso de un huracán sino es las consecuencias del no sostén estatal de esa gente que sufrió lo peor, entonces yo pensaba es un gran ejemplo a veces triste en algunos casos de la lógica de la captura del Estado, pensado también en la lógica de desigualdad económica y climática, ¿no? Sí, totalmente, a ver, creo que acá está bueno pensar que los Estados capturados muchas veces tienden como a los dos extremos, o sea, o al menos los Estados, porque creo que todos los Estados tienen fenómenos de, digamos, captura, pero los capturados más profundamente o más drásticamente tienden como a los dos extremos, o Estados que se debilitan y que se fragilizan mucho, como el haitiano, o sea, digamos, Estados que esa captura los lleva a fragilizarse, a debilitarse, a, digamos, aumentar su incapacidad de gestionar lo público, ni siquiera de controlar muchas veces el territorio, o sea, una incapacidad también de control territorial, y, digamos, en el otro extremo, Estados capturados que tienen una deriva hacia el autoritarismo, hacia, supuestamente, una fortaleza que muchas veces es una cáscara vacía, en realidad, si uno rasca o si uno raspa esa fortaleza, en realidad, también encontramos una incapacidad para gestionar lo público, ¿no? Pero digo, Estados, pienso más en Brasil, o pienso en alguna deriva que podría tomar Ecuador ahora, ¿sí? Donde son Estados capturados que van hacia derivas, vuelvo a decir, autoritarias, digamos, totalmente represivas, y a donde se pretende fortalecer al Estado desde el autoritarismo, ¿no? Pero sin duda, problemas ambientales y problemas económicos están fuertemente vinculados y no solamente Haití, sino el Caribe nos muestra, esto ya lo dijimos alguna vez, que estos desastres naturales son los menos naturales de los desastres, es decir, los fenómenos climáticos o ambientales existen, las consecuencias sociales y humanas que tengan estos fenómenos, que aparte vienen de hace décadas o centenas de siglos, digamos, tienen que ver con la coyuntura social, política y económica, tienen que ver con cuál es la estructura de, digamos, económica, social, política y cultural de estos países. Por lo tanto, creo que eso es importante poder también visibilizarlo, poder también, digamos, pensarlo, y quizás es la clave que vos decías, poder pensar que estas capturas, como dijimos quizás al comienzo, tienen que ver con grupos concentrados, regionales, locales, pero también tienen que ver con potencias, digamos, transnacionales o fuera de la región que intentan, a través de capturar los estados o a través de presionar a gobiernos, justamente incidir sobre la política interna. En general, esta incidencia es contraproducente con la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones. Pablo, ¿cómo hace la gente para poder acceder a esta convocatoria, conocer las bases y los datos más específicos? Mira, sí, bueno, justamente, volvemos a decir el título, pandemia de COVID-19, captura del Estado y los efectos en la desigualdad económica y climática en América Latina y en el Caribe. Está abierta la postulación o las inscripciones a esta convocatoria de investigación, a esta beca, están abiertas hasta el 29 de octubre. Todavía tenemos 10 días para poder postular y, digamos, se van a reconocer hasta cuatro postulaciones, hasta cuatro proyectos, son becas pensadas para equipos, es decir, postulaciones colectivas. Se van a reconocer hasta cuatro proyectos con un estipendio, con una dotación de 5.000 dólares cada uno, ¿sí? En principio, dos que hagan énfasis más en cuestiones de justicia climática, justicia ambiental y dos que hagan más énfasis en cuestiones de justicia económica. Sí, por lo tanto, son cuatro los equipos que vamos a reconocer. Hay 10 días para poder postular hasta el 29 de octubre. Encuentran todo, como ustedes saben, bueno, ahí está el enlace y si no, en el sitio web Claxo www.claxo.org ahí van a encontrar todas las informaciones y creo que es una buena oportunidad no solo para investigadores que vienen trabajando estos temas y pueden entonces profundizar las investigaciones sino también para quizás investigadores, equipos que están pensando en algunas problemáticas de esta pero todavía no han hecho como esta articulación, no han profundizado estas relaciones para que a partir de esta beca o de esta convocatoria puedan entonces desplegar investigaciones que descentran en estas lógicas y ojalá generen propuestas para poder superarlas, ¿no?